La empresa internacional de antivirus SET ha sido la primera en dar la señal de alarma ante el auge de la actividad del troyano WIN32 barra cadars, capaz de robar datos bancarios de los usuarios de la banca en línea. Según el servicio de prensa de la compañía, el virus es capaz de superar los mecanismos de protección de varios niveles instalados en los equipos. Al igual que otros troyanos bancarios, el cadar se introduce en la web y usa componentes móviles del sistema Android con el fin de eludir las medidas de seguridad y engañar a los internautas desprevenidos para que entreguen su información bancaria en línea. Los piratas ya están usando de forma activa al troyano para atacar las cuentas bancarias de usuarios en Europa, Asia, Australia y América del Norte, pero en mayor peligro están los usuarios de Países Bajos, que han sido víctimas del 75% de todos los ataques registrados.